Y además, tenemos la visita de un camarógrafo de toda la banda de Pachuquita la Bella, ¿verdad? Si me equivoco, ¿qué recuerdos de Pachuquita la Bella? El barrio de San Clemente, el barrio de la raza, el cerezo, ¡ay! Sabroso, sabroso, vamos a bailar sabroso, sabroso, cumbia, hoy con Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. Bienvenidos, sabroso, sabroso, jóvenes, ¡ay! Vampiro y el amante del bajo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Allá! Y decías que me querías, pero yo sé que no Mentirosa Con calma, Dani, con calma No puedo, chico, no Toda la banda de Pachuquita, Pachuquita la Bella San Antonio, el desmonte La ciudad de los pastes Entonces, lo que tú quieras Tizayur ¡Ah, qué recuerdos! La Rojo Gómez Que me querías, en la orillita del mar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y no me quisiste El barrio de San Clemente ¡Jacala, jacala! ¡Hoy! ¡Hoy en esta noche! Los calaverudos Bienvenidos Eso es lo que me gusta Te invito Hasta Pachuquita Pachuquita la Bella Para los calaverudos Sabroso, sabroso ¿Con quién? ¡Ay! Así es como se llama Caramba Carambita Ay, loca pasión De noche tu remolino Te vas con Paco y Ramón Caramba, carambita Carambilurí Caramba, carambita Carambilurá Cariño de verano No me gusta a mí Cariño de verano De mi punifá Caramba, carambita Carambilurí Caramba, carambita Carambilurá Cariño de verano No me gusta a mí Cariño de verano De mi punifá ¡Ay! Brinca, Jaime Meña ¡Jay, jay, jay, jay! ¡Horre, Jesús! Caramba, carambilurí Dijiste, dijiste Que me querías Caramba, carambilurí Ahí está para Freddy Échale Freddy Para la Yolis, la Yolis Caramba, carambilurí Para Don Gato Caramba, carambilurí Para Marta Caramba, carambilurí Buenas noches Caramba, carambilurí Y tú Hoy en esa noche Los Calaverudos Bienvenidos Ahí en cámara de video ¿Con quién? No puedo, no puedo Está bien, está bien No digo nada Me quedo callado ¿De verdad que así, cielo? Arriba, Toby Como suena Como suena Estrecha como un cordón De noche en la discoteca Vestida de polizón Tendida sobre la arena Me juras loca pasión De noche tu remolino Te vas con Paco y Ramón Caramba, carambita, carambilurí Caramba, carambita, carambilurá Caramba, caramba, carambilurí Caramba, carambilurí Caramba, carambilurí Echale, Don Gato Como dice, como dice Saludos para Marta Hoy en esa noche, lluvia de vampirazos Para los calaverudos, bienvenidos Como dice, como dice Bueno, lo puedo Está bien, está bien No digo nada, me quedo callado ¿Verdad que así, Chelo? Arriba, Toby ¿Qué hice tú, Jaime? Conversa, Jaime ¿Qué hice tú, Jaime? Arriba, Toby Arriba, Toby Gracias por ver el video.